y hoy vamos a grabar la noche 5 de este grandioso juego dios que pasará es como la noche 4 pero más difícil ¿hay algo raro o lo dices tú? si hay algo raro, no lo quité, no lo quité, de hecho ponía ahí que hay dos mensajes nuevos en todas las noches siempre hay uno, siempre hay uno pero hay dos ¿All Candy te viene siempre por aquí? All Candy siempre viene por la derecha ¿por aquí no? perdón, por la izquierda di que dice más o menos vale aunque a lo mejor pongo en subtitulos y tal vale, dice que en la cámara 9 se puede ver como una habitación secreta ahí en una esquina bueno, al fondo esa puerta que está detrás del Candy no, la otra pues en esa puerta hay algo raro, ¿vale? hay algo que no... algo bueno algo que no es bueno y eso que no es bueno es... RAT ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? nada, nada es justo vale, es una habitación secreta que no está en el mapa cálmate, cálmate, ¿qué está pasando? casi me viola casi me viola, Tomás joder pero fuertemente además, ¿eh? no vale, ese mensaje, si le daba la vuelta, si le daba... si lo ponía en reverso decía algo, pero no me acuerdo algo de Dios, o un mensaje de Dios, no sé ¿será una especie de demonio o algo toda esta mierda? yo creo que es RAT yo creo que es RAT yo creo que es RAT que cree en Dios o algo así oh Dios yo creo que RAT es cristiano tío, es católico blanco, blanco, blanco el vaso, el vaso ¡Oh Dios, oh Dios! ¡Se ha ido! ¡Uy! ¡Se ha ido! ¡Qué vaso, qué vaso! ¡Había un vaso ahí, pero... ¡Ah! 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 Ya, vale, bien. ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 Pero, pero, mira las puertas, mira las puertas, pueden aparecer por todos lados. ¡Ah! 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 ¡Viene! ¡Viene, hijo de puta! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Cálmate, cálmate! Ya, ya pasó. No, no, están viniendo por ahí. Te van a matar. ¡No, no, no, no! ¡Me van a comer de la novedad! ¡Vas a morir! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Ah! ¡Son las dos! Vale, vamos bien. ¡Ah! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Holcán dice mal rollo, eh! ¡Ah! ¡Vor, a la izquierda! ¡Ah! 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 ¡A自己 de inoculado! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Qué tensión! ¡Ay! ¡Candy! ¡Hol! ¡Candy! O el candy que parece un pitufo Todo azul ahí Me hace gracia porque Penguin es como el Balloon Boy de FNAF2 pero hace el papel de chica porque chica era la que repartía la comida y aquí Penguin... ¿Es el que reparte? Claro, aquí Penguin es el camarero en plan trae los platos en la cabeza y es muy bueno Joder Es muy gracioso Blank, Blank estaba de pie, ¿no? ¡Cabula puta! ¡Ah! 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 4, son las 4 todavía queda pero esto está hecho tenemos el 50% el 58% esto está hecho ya, ya, pero pero, 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 pero podemos, podemos unidos podemos el poder de la amistad vale, eh, Blank ¿cómo está Blank? ¿está bien? está bien, está, está calmado sí, muy calmado, lo veo qué ganas tengo de ver una figura de Blank, de hecho una figura de Blank tiene que estar guapo además de los juegos a consolas también han confirmado merchandising yo quiero un peluche de Candy eso, va a haber peluches, va a haber camisetas la verdad no entiendo por qué no las han hecho antes bueno, son problemas legales claro, son problemas legales pero ahora podemos ver figuras incluso de Funko, tío de Funko, Blank, de... oh, de Funko, eso estaría increíble está guay, claro, figuras de Blank, tío de Rat, de... de Candy, de... de los de Dios Creación de One Eyes of Blank de todos, tío, de Pop Quest ¡Toma! ha sido buena, eh ha sido... me ha mantenido en tensión está, está, está guapo, tío, está a ver, vamos a ver... a ver, ¿qué tenía que enseñarnos esta... esta noche? el Popo a ver lo tienen reto el Marioneras oh, vale oh, son cámaras antiguas, ¿no? sí el Pinocho en drogas ¡eh! a Mistake ¿qué era un Mistake? un error un error un error, mi error podría ser el tipo que... un problema tu problema ¿por qué nuestro problema? vale, eh... esta frase se revela el porqué de esta frase ¿vale? en el panel de Candy Fresh ya cuando lleguemos ahí lo veremos y lo comentaremos vale, tenemos... mira, mira el hijo de puta ahí atrás tenemos la silueta de Rat y nos llamamos Mary Smith el Ratas el niño rato Mary Smith vale, y nos paga 100 dólares 50 centavos vaya mierda tío vale oh, qué chulo tío mira la primera estrella guay, guay está muy bueno bueno, nos vemos en el siguiente Tomás va a sufrir en la sexta noche en la siguiente yo estaré en intención con Rat, ¿vale? otro amigo bueno, tío lo peor es que la custom me toca a mí técnicamente no sé si nos vamos a ir turnando tal vez, pero a ver cómo lo hacemos bueno, nos vemos adiós